Apareció un video muy reciente, no sé si es el día de hoy, lunes 6 de febrero o el día anterior donde estoy grabando este video, donde una persona que está en el andén del metro se pone a amenazar a las personas que están dentro del vagón, es en Chile obviamente, algunos medios están diciendo que es inmigrante no lo sé, porque esta persona está de espalda, lo que sí está claro es que saca la... no puedo decir la palabra porque me dan de baja el video. Ahora, el video está en Twitter, está en Instagram, en todos lados pero yo se los voy a dejar acá, pero se los voy a dejar borrosos. ¿Por qué se los dejo borrosos, chiquillos? Porque la vez pasada, cuando subí un video de la misma forma, me censuraron la cuenta una semana sin poder comentar, sin poder subir videos, sin nada. Pero es necesario que ustedes lo vean está censurado, pero igual se logra apreciar por el segundo 20 aproximadamente. En eso estamos así está la seguridad del país. Está muy grave la cosa. Nunca habíamos visto que en pleno metro está ocurriendo este tipo de cosas. ¿Y qué dice la TOA? Que es solamente una sensación de violencia, pero en realidad la violencia ya no está. Nunca habíamos visto esto. Veanlo. Y disculpen por qué está subido de esa forma, chiquillos, pero es para proteger mi canal. Esa es la verdad. Que estén bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!